Y me encuentro nada más y nada menos con él, el peluquero de los famosos, ¿cómo estaba? Bien, bien, bien. Una nueva temporada, juntos. Sí, sí, contento de poder estar un poco con la gente después de tanto encierro y con un pensamiento que no pensábamos que íbamos a tener de a poco así funciones y temporada en Carlos Paz. Así que estoy muy contento porque te diría que es el primer evento en Carlos Paz que se está haciendo algo así, no multitudinario porque puede venir muy poca gente, pero realmente contento. Y nosotros felices porque podemos trabajar porque esto nos encanta, también esto de encontrarnos con amigos, de volvernos a ver y poder... A mí lo único que sí estoy enojada porque no me regalaste un barbijo que diga Abel... Bueno, bueno, lo tenés, quedate tranquila. Mirá, la semana que viene recibo los barbijos nuevos, los de verano, este de verano. No hay ninguno entonces, para mí. Sí, obviamente que para vos y toda tu producción. Este viene para esta temporada 2021 con respecto al cabello, largo por todo. Esta temporada viene un cabello mediano, no tan largo, bien corto, siempre se pone el pelo corto, pero también lo que viene es el bicolor. ¿Cómo es el bicolor? Por ejemplo, para que la gente lo entienda, de colorado la mitad, pero no de la mitad como se usaba antes, de la mitad del cabello hacia abajo, sino mitad de una cabeza de un color y mitad de la cabeza del otro color. ¿Cuáles son los colores que así como son los top? Y el top, por ejemplo, va a ser en estos tonos, el negro, por ejemplo, y el blanco del otro lado. No, mirá vos, el contraste, el cine y el yank. Claro, no es para cualquiera, es una moda muy gozada, pero bueno, yo creo que va a ser un poquito de fuerte. ¿Lacio o ondulado? No, lacio, lacio. Siempre el lacio. El lacio vino para quedarse porque es muy práctico para la mujer. ¿Flequillo o sin flequillo? Sí, el flequillo está marcando una tendencia, inclusive viene el tipo librito, ¿viste? Como lo tenés vos, algo así. Escúchame, ¿y el corte del largo? Arriba, la nuca, los hombros. El corte, en verano se impuso el pelo corto, pero también se usa mucho el cabello largo y rebajado, muy, muy desmechado y muy rebajado. Perfecto. Abel, el peluquero de los famosos, entonces, en esta temporada 21, siempre presente en Villa Carlos Pagra. Sí, obvio. Nos vemos y hasta todo momento. Gracias. 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 Gracias.